Sí, yo estoy a disposición, el primer día que estoy montado es a disposición, sí que en Uruguay, también creo que en México y acá en León ha sido una pretemporada un poco atípica con el COVID, una pretemporada un poco corta, por ejemplo al León le toca jugar tres partidos una semana, donde Peñarol también fue una pretemporada atípica, donde no hemos tenido muchos pasos de COVID, donde no hemos podido hacer muchos partidos de pretemporada y bueno, después de que tuve solo 10 días de pretemporada, pero bueno, con todo el mundo, lo bueno es que tuve una continuidad importante en 2021, donde siempre me seguí entrenando, me mantuve bien físicamente y bueno, donde he hecho la pretemporada con Peñarol completa, así que lo único que falta es jugar algunos partidos y bueno, el ritmo de los juegos lo dan los partidos a mí todos, a los partidos oficiales, así que, pero por suerte físicamente me siento bien, pero bueno, el ritmo de los partidos se lo da el cuarto. No, soy una persona que me gustan los desafíos nuevos, si bien ustedes lo ven, he cambiado bastante de país, de países, me gusta conocer nuevas ligas, nuevas culturas, conocer gente, si bien estaba en mi país, cómodo, había salido campeón, pero bueno, es una oportunidad en la que yo pienso que es lo mejor, es una liga que siempre me interesó, que ha crecido mucho, muy competitiva y bueno, León es un equipo que aspira también a cosas importantes, que intentará pelear por los primeros puestos y eso es algo también positivo y bueno, también un entrenador que tuve una charla muy interesante con él, que me mostró su interés, que cuando él estaba en Santos en Brasil también se había, había preguntado por mí, se había interesado, entonces son todas cosas que son importantes para mí, tener un entrenador que me da confianza y bueno, espero de mi parte hacerlo lo mejor posible. Otras cosas positivas, también de la ciudad, de la gente, de su hinchada, del club, que ha crecido mucho, que me va a tratar muy bien y nada, la verdad que con Matías tengo una relación de amistad, le pregunté a él, le estuvimos hablando un rato largo y él, yo sé que es un jugador muy querido, así que bueno, esas son referencias que también tienen mucha importancia y fue algo también importante haber escuchado a un compañero con familia como yo, que tampoco es fácil a veces cuando hay que jugarse con familia, no es uno solo, así que son todas cosas que sumaron para mí. Muchas gracias por la bienvenida, sí, fue un viaje largo, como vos decías, fueron días intensos, fue el domingo donde empezó todo y bueno, por suerte se dio todo rápido y bueno, con Peñabal también fueron momentos duros porque hubo que tomar una decisión rápida, a veces no es fácil y bueno, a veces no todo el mundo queda contento, pero bueno, creo y estoy convencido que tomé la buena decisión, estoy muy contento de llegar al club y expectante de conocer al equipo, al entrenador y sumarme cuanto antes.